Música Y escucha esto Siempre con dedicación muy especial a la gente de Patulú En su área Les saludan a hijos de nuevo Oye mija, ahí te voy Música Siempre escuchan los grandes organizadores de la fiesta En esta hora de la noche Si señor Música Con cariño para la familia de Patulú Y vos en algo Y ahí hay mamacita A este mija Música Música Y suena, suena la saxón joven Música Y suena la saxón joven Y suena la saxón joven Música Y suena, suena la saxón joven Música 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 Todita, tus mentiras, mi amor, yo nunca creí verdades Que me muero de tristeza, que me manda el sentimiento El recuerdo que me queda de ti, muy lejos harás de viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque tierra ya es mala de amor, y ahí mi la hierba a crecer ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Venido a dar la escala de fuerza! ¡Gracias! Aifting la presencia de los técnicos aquí del escenario La locura está en el suelo y la mano fue lo con ella Me la llevo a la cabeza y la mano fue lo con ella La locura está en el suelo y la mano fue lo con ella Me la llevo a la cabeza y la mano fue lo con ella Es que no fue lo con ella, a mi no fue lo con ella Es que no fue lo con ella, a mi no fue lo con ella La locura está en el suelo y la mano fue lo con ella Me la llevo a la cabeza y la mano fue lo con ella La locura está en el suelo y la mano fue lo con ella Te la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, a mí no puedo con ella Es que no puedo con ella, a mí no puedo con ella Con más sabor, para que lo corten Vuelverse a bordar la marina, para darle ambiente y sabor a su vieja Siempre con ese ritmo original del maestro José Cortés En vivo esta noche, a través de Sego Mesal y Producciones Torres Y siempre con el saborcito originales, desde San Juan de Laguna Música Edgar 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 ¡Un año ganado! 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 ¡Suscríbete! 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 Lo que más te hace no te vengo a bailar Vuelve en el tú que yo tengo mi querer Por la lindadita vamos a bailar Con el goberado tenemos el mejor Vamos gozando Con la gana de Patelú ¡Ajá! Musicalmente vamos a estar Compá, ahí está Verapaz La tierra de las ayullas, compadre La tierra de la monja blanca La tierra de esa linda mujer que me hace sufrir Amor a primera vista, compadre Lástima que Ahí están los colores Los hombres van Pero esta noche vamos a Seguir invitando a la gente Para que se ponga a bailar Con ese sentimiento corte Echale, échale el sentimiento ¡Oiga! ¡Uuuh! ¡Ajá! 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 Y a través de producción de salves Esos salvesiales Gozando Que siempre con la Ecos Del Lago ¡Ajá! ¡Sí señor! ¡Uuuh! ¡Y aquí me gusta que la aire! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Ajá! 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 Música Y siempre saludando a los amigos de San Andrés Chico que nos estén escuchando ¡Epa! Música Música Para todos los que nos están viendo a través de Producciones Torres Son los cordiales A toda mi gente vida allá en la capital Música Oh banderita mi amor Alegre y muy feliz cuando te conocí Me enamoré de ti Oh banderita mi amor Alegre y muy feliz cuando te conocí Me enamoré de ti Música Milita como banderita Música Te sigo a donde quiera Mis besos y mi cariño para ti No me digas que no No me digas que no Porque te quiero yo No sabes cuanto te adoro Y sufro por tu cariño Música Te quiero porque te quiero Música No me digas que no No me digas que no Porque te amo yo Música Y tu boquita linda Quisiera llorar No me digas mi amor No me hagas sufrir más Y tu boquita linda Quisiera llorar No me digas mi amor No me digas que no Sentimiento, sentimiento De los hermanos Cortés y su mejor orquesta 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 Apretadito De los hermanos Cortés y su mejor orquesta Chale, chale, chale Chale, chale, chale Chale, chale, chale Chale, chale, chale De fiesta con toditos ustedes Esperamos que La gente Ingrese acá en el espacio Donde estamos, entonces Todos a la pista para disfrutar de esta gran fiesta Vamos a presentarles de todo un poco Música que traemos para ustedes para que disfruten de una noche bailable Claro que sí, vamos a complacer entonces Ahí saludando a los amigos en la Unión Americana al Millón De la Icos del Lago, así que a gozar, a disfrutar Entonces, nosotros continuamos para que la gocen también Los grandes amigos que también nos están visualizando en Zololá Para la familia Cuchulí, por ahí también nos solicitan la inspiración Que orgullosamente de el maestro José Cortés Al ratito le vamos complaciendo Y entre tanto vamos complaciendo con esto Así que a gozar, a disfrutar Maestro, complaciendo a los grandes amigos Así que para que la gocen también la gente de Momosenango Y todos los que están en sintonía de Estéreo Amistad Así que saludos cordiales de ellos allá en casita Así que para cualquier mensaje también Ahí pueden mandarse un mensajito al 4510-9456 Y con eso estaremos complaciendo su tema preferida de esa noche ¡Beso, complaciendo con beso! No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Entonces Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y para que no se baila Yo quiero cerveza Hasta que pierda la cabeza No me importaría Mi vida es verte todo el día Toda la semana Hasta la fe de la mañana Yo quieroedar Yo quiero estar en consejos Bestias Lo que sea ¡Besas o predes! ¡Besas o predes! ¡Besas o predes! No tanto con mis amigos No voy a poner la vara No me interrima otra tela Yo esta noche no sé para Y dejo en la madrugada Con la cabeza tan corta Y yo quiero seguir tomando En la cabeza fiesta Yo quiero chupar Y no lejos a bailar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Si me llamo todo el día Toda la semana Las horas de la mañana Y eso va a ir a regresar Allá para el licuado En la madrugada Me sigue la policía Y yo quiero seguir tomando En la carretería Yo quiero chupar Y no lejos a bailar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Que me llamo todo el día Toda la semana Hasta las horas de la mañana Que continúe con otra chela Y que cambie en este ritmo Un, dos, tres Y que cambie en este ritmo Yo quiero chupar Yo quiero chupar Y no lejos a bailar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría, que me te metes todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo toco con mis amigos, como ya para la barra Yo toco en otra chila, y esta noche no se para Yo toco en la madrugada, con la cabeza lento bella Yo quiero seguir bailando, que en la cabeza fiesta Yo quiero chupar, y con las escuelas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que enfrente la cabeza No me importaría, que me te metes todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo toco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir tomando, que en la cabeza salería Yo quiero chupar, y con las escuelas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que enfrente la cabeza No me importaría, que me te metes todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Yo quiero cerveza, y con las escuelas a bailar Yo quiero cerveza, y con las escuelas a bailar Lo quiero cerveza, lo quiero cerveza Yo quiero chupar Y esto va a seguir bailando, seguid disfrutando Siempre con música especial, música bonita ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Yo quiero chupar ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Yo quiero chupar ¡Buenas gracias!